Ella es la mujer de mi vida Ella es tan preciosa y querida Eres tú una divina rosa La mujer de mis sueños Mi chiquilla preciosa Eres tú quien vigila mis sueños Y me das fuerzas cuando no puedo Y ante todo siempre estás a mi lado Cuando desesperado me encuentro Tú me das la razón Eres quien marcó en mi vida La lucha seguida de mi corazón Quien llenó de amor mis días Penas y alegrías Compartimos juntos los dos Eres como una estrellita Que ilumina mi alma y me da calor Y le das a mi existencia Siempre paz y amor Ella es la mujer de mi vida Ella es tan preciosa y querida Eres tú una divina rosa La mujer de mis sueños Mi chiquilla preciosa Eres tú quien vigila mis sueños Y me das fuerzas cuando no puedo Y ante todo siempre estás a mi lado Cuando desesperado me encuentro Tú me das la razón Eres quien marcó en mi vida La lucha seguida de mi corazón Quien llenó de amor mis días Penas y alegrías Compartimos juntos los dos Eres como una estrellita Que ilumina mi alma y me da calor Y le das a mi existencia Siempre paz y amor Oh 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 CC por Antarctica Films Argentina